Muy bien, vamos a trabajar ahora una rutina de bandas con las bandas elásticas para abdominales. En este caso voy a usar la baja, que es la amarilla, como les había explicado en el video anterior. Me las voy a colocar a la altura del tobillo. Vamos a hacer 3 ejercicios por 30 segundos, con 30 segundos de descanso, 3 series. Primer ejercicio, vamos a trabajar los abdominales bajos y vamos a hacer una tijera bajando, 30 segunditos. Subo y bajo. Coloco las manos abajo del glúteo para la ayuda de la lumbar. Subo y bajo. La banda elástica lo que hace es hacer la resistencia a la hora de bajar y no bajar de golpe. Gracias. Muy bien, volvemos de los 30 segundos de descanso y vamos a poner las manos atrás de la nuca y hacer una bicicleta cruzada. La banda elástica lo que hace es que no baje la pierna, no caiga de golpe. Muy bien, tercer ejercicio, apoyamos codos, estiramos una plancha y lo que vamos a hacer es abrir y cerrar. Apreto glúteos, apreto abdomen, respiro y exhalo. Muy bien, seguimos con la siguiente ronda. ¡Gracias! 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 Muy bien, seguimos con la siguiente ronda. ¡Gracias por ver! 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 Espero que les haya gustado estos videos Si están interesados en ver más videos de bandas elásticas Pueden seguirnos acá en este canal de YouTube Que se llama Uncomo Y también les dejo mi Instagram Que es Lucenfit Y mi canal de YouTube Lucenfit Les vamos a dejar la descripción acá Espero que les haya gustado Y los esperamos en los próximos videos ¡Saludos!